Hoy día quiero que instalemos la frase Si él pudo, ¿por qué no nosotros? Es el ultramaratonista Matías Sanguita Algunos lo conocen como el Forrest Gump chileno Para mí es un sensei, un samurai Porque como una persona que llegó a pesar 90 kilos Y que llegó a fumar 3 cajetillas de puchos al día Terminó corriendo de Arica y hasta Cabo de Hornos Completando 4830 kilómetros Sin repetir ni equivocarse Si él pudo, yo creo que todos podemos Matías, con gusto tenerte con nosotros una vez más Muchas gracias por la invitación Oye, salimos a correr contigo Sí, pues, en la mañana Y salimos a alimentarnos contigo además Se alimentaron, nos alimentamos Porque además es vegano el hombre Sí, corrimos, estuvo bien entretenido Con esto se van a romper varios mitos ¿Cómo es vegano y corre tanto? Imposible, esta es la proteína ¿De dónde saca la proteína? ¿Dónde está el chuchule? ¿Dónde está la prieta? Vamos a ver la nota y a la vuelta conversamos Pongan atención Matías Sanguita tiene 45 años Y es uno de los runners más famosos de Chile Se hizo conocido por completar desafíos extremos Que lo han llevado a correr largas distancias En 2014 corrió desde Arica a Cabo de Hornos En 2015 de Buenos Aires, Argentina Hasta Valparaíso Y este año completó el trayecto Desde Río de Janeiro a nuestra capital Antes de convertirse en un destacado deportista Llegó a pesar casi 100 kilos Y a fumar 3 cajetillas diarias Hoy, alejado de los vicios Fuimos a conocer su nueva vida Su rutina deportiva Y su dieta 100% vegana La gente tiene como un mal concepto Cree que tiene que comer antes de hacer ejercicio Y la verdad es que lo importante es la comida después Hace un año y medio Matías decidió seguir una dieta vegana Y ha tenido excelentes resultados Vamos a hacer un jugo prensado Es decir, vamos a separar la pulpa del líquido Para que queden todas las vitaminas Y esto es lo que vamos a tomar antes del entrenamiento de hoy día Así que vamos a hacer un jugo de zanahoria Con apio y con manzana Algo simple pero efectivo La manzana como es dulce Hace que el jugo sea rico Bueno, rico y dulce Salud Así que estamos Vamos a entrenar ahora Matías se despierta todos los días a las 6 de la mañana Y corre 20 kilómetros como parte de su entrenamiento Volvimos a entrenar Y lo que hago yo siempre después de entrenar Es hacerme un batido Que tiene consta de como de 3 etapas Como les contaba antes yo soy vegano Entonces al tener una dieta vegana Me alimento de una forma distinta Y después de entrenar hay que recuperar Todo lo que uno perdió entrenando Entonces lo que hago es Generalmente uso una fruta O un par de frutas En este caso voy a usar un plátano Que es para darle un poquito de espesor Y el arándano Es una de las mejores frutas Para recuperar la musculatura Entonces siempre después de entrenar Le echo arándanos que hay todo el año Los venden en todos lados Le pongo arándano Y le pongo algo de verde también Para que a mí me gusta mucho la espinaca Como Popeye La espinulina es uno de los mejores suplementos Para suplir la proteína Tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita Así que es como perfecto Bueno después de haberles mostrado Cómo me alimento y cómo entreno Nos vemos en el estudio Para contarles más de mi vida Tips Y lo que se viene para el 2018 Que se viene muy bien entretenido En lo profesional y en lo personal Así que nos vemos en el estudio Tanto que conversara A ver Yo decía Si él pudo Todos podemos Y ¿sabes por qué te lo planteo? Porque cuando uno habla con un Deportista de elite Con un deportista de alto rendimiento Uno entiende que viene como en la genética De familia De cabros chicos Siempre fue el deportista de la casa Alejado de los vicios Del chop de medio De la chorrillana Sin embargo Matías Anguita Es de los nuestros Matías Anguita Totalmente Era el que iba al happy hour Le gustaba tomarse su piscola Se fumaba tres cajetillas diarias al día Sí O sea un profesional en ese caso Ahí yo no milito Pero el rollo es ¿Qué tuvo que suceder? Hagamos un poco la arqueología de esta historia Sí ¿Cómo llegaste a esa situación Que me imagino es la que muchos chilenos hoy día tienen? Sedentarismo Mucha pega Muy poco tiempo libre Y la verdad que rehúyen por mil razones el deporte O sea siempre hay algo más importante que hacer que salir a correr Bueno yo creo que es como Es la evolución Tú lo dijiste La evolución Es esta bola que te lleva Que estás metido en una pega Todo el tiempo Comer algo poco saludable es más fácil Y uno se mete en esta bola de nieve que va creciendo Y vas subiendo de peso Te estás alimentando mal Uno sabe que es así pero no importa mucho Y yo entro en el deporte simplemente porque Es la única forma que encontré para poder dejar de fumar Que es una adicción Que lo cambié por una adicción virtuosa que es correr Cambié una adicción por otra Mi personalidad es así Soy un poco obsesivo Y la verdad es que me funcionó perfecto Y fue así de un día para otro Dije voy a buscar esto para poder dejar el cigarro Y la verdad es que Cuando alguien llega a mí para poder entrenar Porque yo tengo un grupo de entrenamiento Que les mando saludos a mis alumnos Que siempre me preguntan que no los saludo Los saludo a todos Cuando alguien llega a entrenar conmigo y me dice Yo no sé si podré Yo le digo Si yo pude Cualquiera puede De verdad que cualquiera Yo cero historia deportiva En mi familia Nadie hace deporte Y tenía todo en contra Y sin embargo Con dedicación Y con una meta Súper clara Que era Cambiar mi estilo de día Logré hacer el cambio Y como tengo esta Esta Personalidad Medio obsesiva Me gustó tanto correr Y empecé a encontrar tantos beneficios Porque está lleno de beneficios Hacer deporte Yo hablo de correr Porque es lo que hago Pero finalmente hacer deporte Tiene tantos beneficios Empecé a bajar de peso Te sentir mejor Mentalmente estás más claro Que fui evolucionando Hasta en un minuto Decir No quiero trabajar más Yo soy analista financiero Trabajaba en una fiscalía Yo trabajaba con narcotraficante En casos súper complejos Y de pronto decidí dejar eso Por dedicarme a hacer deporte Y hoy día lo que me tiene más motivado Es que gracias a ese ejemplo Hay mucha gente que se motiva A correr A andar en bicicleta A cambiar su estilo de vida Y eso es lo que hoy día Me llena por sobre todas las cosas Oye Matías Pero qué radical cambio Me dice Estaba en una fiscalía En alguna época Trabajaste en un banco también Trajé en banco Trajé Horario de oficina Totalmente Cuello corbata Cuello corbata Y todo el esquema que te contaba yo El almuerzo en patota Almuerzo ahí reguleca y rápido Casi como en el mismo box de trabajo Sí, claro Obvio Lo que vi de cualquier persona Que trabajaba en bicicleta Entre mandando el mail Sí Muchas veces ni almorzaba ¿Cachai? Porque está ahí tababa o pega Y quería salir temprano Entonces era como un estilo de vida Que el que tiene Yo te diría que el 80% de los chilenos Claro ¿Cachai? Que viven inmersos en su trabajo Que tienen poco tiempo Y que en realidad Uno igual se hace trampas Porque hay gente que dice Yo no tengo tiempo para hacer deporte Claro Decreta la O sea pone el muro antes de seguir intentando Todos tenemos 40 minutos Todos tenemos 40 minutos para hacer deporte El que sea Salir a caminar Hay 40 Todos tenemos 40 minutos en el día Tenéis que levantar 40 minutos antes O 40 minutos menos en Facebook O 40 minutos menos en Facebook Obvio Todos tenemos tiempo Yo conozco gente que ha dicho Ok Yo me bajo antes de la micro Y me voy caminando Que claro Tal vez bien muy lejos de su trabajo Pero te podés bajar Antes de la micro Y caminar media hora O sea De poder se puede Es cosa de querer Nada más Y ahí es donde Entro yo en este juego De tratar de incentivar A que la gente haga más deporte Por eso hago los desafíos también Porque son una fórmula súper efectiva De que la gente cambie su perspectiva del deporte Y se incentive a correr Correr es súper fácil entre comillas Porque requiere muy poco Correr es muy democrático Yo siempre digo lo mismo En las maratones Tú que has corrido con tu papá Todos caben Los inscritos Los no inscritos Los con zapatillas caras Exactamente Los con zapatillas Mira En la línea larga A lo que sea Las zapatillas son casi todas iguales Las ropa es casi todas igual Cruza la meta bien El que se entrenó mejor Y se entrenó mejor Fue más constante Aquí no vale que Si eres ministro Gerente Nada Nada La zapatilla La bolera Y a la calle Y listo Oye Matías Ya vamos a hablar De los desafíos Que te han hecho cumplir Hazañas Como de película Porque No se puede decir de otra forma Pero antes Algunos tips Que pueden ser claves Para quienes desean cambiar Sus hábitos de alimentación Hoy Y te lo pregunto Porque supongo Que de tu 100% Como deportista La alimentación es Me imagino Por lo menos El 60% Por lo menos Tal vez Hasta el 70% dirán algunos Y te lo pregunto Porque hoy día en el diario Estaba revisando un reportaje Súper peligroso Que decía que La gente en Chile Tenía realidad Versus percepción De sí mismo Totalmente distorsionada Es decir Somos un país Con tremendas tasas De obesidad De obesidad infantil De obesidad la mujer Pero la percepción Está distante a la realidad Es decir La gente dice No, si igual hago deporte ¿Cuál es la realidad de aquello? Sacar a pasear al perro No, si igual ¿Cómo bien? ¿Cómo chatarra? Una vez a la semana nomás ¿Cómo no me pidan más? Una vez a la semana Está bien Ese tipo de respuestas Iban saliendo Y los nutricionistas Los nutriólogos Incluso los psicólogos Decían Aquí hay algo peligroso Porque la gente No se da cuenta De la realidad Que estamos viviendo Es que yo creo Que hay una confusión De concepto La gente cree que comer sano Es comer light Es comer productos Procesados light Ahí hay un error Un poco de concepto Porque un producto light Como una bebida cola light No tiene Ningún nutriente Es nada ¿Cacharra? Puro sabor Sí Y sabor Hecho por un saborizante Por lo tanto El comer light No es comer sano El comer sano Es comer Lo que se comía antes La comida común y corriente Hecha con productos naturales La que nos da a la abuela Lo que nos da a la abuela Porque finalmente Hemos perdido Por esta cosa De que la vida es rápida Que buscamos las cosas más fáciles Hemos perdido comer bien Yo hace ya un año Me hice vegano Porque Veía que muchos deportistas También lo estaban haciendo Y estaban mejorando Me metí A un curso De comida vegana Con la Belén Que le mando un saludo Que ella me ayudó En este proceso Y ahí te das cuenta Que si tú comes bien Comer bien Me refiero a comer saludable Comer cosas naturales Nada procesado Tu mente se aclara Yo hoy día Deportivamente Me recupero mucho mejor Tengo más energía ¿Por qué escogiste el veganismo? Porque es radical el veganismo Tú me decías Mi personalidad Yo creo Ni siquiera huevo lácteos O sea No comes Ni huevo Tampoco tomas Ningún tipo de leche No Es súper radical Y está para invitarlo Un carrete a Matías Anguita No Bien Anguita ¿Qué le damos de comer? Todo el mundo se complica Menos yo No Sí ¿Por qué elegí el veganismo? Porque Porque finalmente Es como lo más puro Y yo buscaba eso Estar mejor Físicamente Mentalmente Mantenerme bien en el tiempo ¿Qué puedes comer? Todo Menos Cualquier cosa Que sea de origen animal Ya Que pareciera muy complejo Pero no lo es O sea Por ejemplo Hoy día almorcé Verduras verdes Con espárragos Con tomate Con palta Con Yo como trato de comer Lo más Integral posible Por lo tanto Arroz integral Alcachofa No sé Hay tantas cosas que comer Como mucha fruta igual Sobre todo Después del deporte Como salía en el video Me hago batidos Con fruta y verdura Eso Van a la avena Y son súper ricos Porque la fruta está madura Por lo tanto El dulzor de la fruta Tapa Tapa el mal sabor O el sabor agrido De la verdura Oye Matías Pregunta Esto de no comer Nada animal ¿Hay algo de activismo Animalista en eso también? La gente que se mete En el tema Del veganismo Yo creo que O sea Por lo que yo he visto Se dividen básicamente en dos El que lo hace por salud Y el que lo hace por activismo Yo no me metí por activismo Debo reconocer sí Que de piel Se me ha ido sensibilizando Con el tema de los animales O sea Me pasó ahora En el desafío De Río Janeiro Santiago Que crucé Argentina Y veía pasar Por la carretera Los camiones Con chanchos Y con vacas Todos a viñadas Que obviamente Van a un matadero Y se te sensibiliza Un poco la piel Con eso Pero en ningún caso Entré por activismo Me he vuelto Muy animalista Y sí Pero Como una consecuencia De Pero una consecuencia Pero yo en realidad Entré Por estar mejor Físicamente Y mentalmente Y lo logré ¿Y te has puesto A ver documentales A dos? Me los he visto todos Hay unos que son brutales O sea Netflix está lleno Y hay unos muy buenos Como del sufrimiento Animal En el encierro El cautiverio Es muy impresionante Ahí es muy raro Porque Porque uno también Yo que era carnívoro Carnívoro militante Militante Y me encantaban los sándwiches De hecho mi gato Se llama churrasco Porque me encantaba el churrasco Se llama churrasco Se llama churrasco Es muy raro Excelente Sí Pero Pero Claro Uno Igual Cuando 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 Es carnívoro Como que no piensa En cómo llegó Ese pedazo de carne A tu plato Claro Es un pedazo de carne Que hay que comer Claro Y todavía hay que sea así Que uno lo vea así Pero Si te vayas Al punto más Duro Un animal sufrió por eso Y ahí nos podemos meter Una conversación súper larga Que Que no me gusta meterme mucho Porque creo que cada uno Tiene que comer Como Crea que se sienta mejor Yo puedo dar fe De que Mi cambio de alimentación Fue brutal Mi vida cambió completamente Tengo mucha más energía Que antes Estoy mucho más lúcido Me ha ayudado a calmarme también Y Mira O sea tú me dices Que para una persona Que está en la casa Que tenga una pega Rutinaria Una oficina De 8 horas Que tenga responsabilidades familiares En fin Practicar el veganismo Va a mejorar Su rendimiento en la pega Va a mejorar De mejor ánimo Más cariñoso con la señora Totalmente Más cariñoso con el marido Totalmente Lo que pasa es que A la gente le da miedo Porque siente que es difícil Creen que es más caro No es más caro No es más caro Yo lo comprobé Pero así pum Es un mito Es un mito Lo que pasa es que Si tú Volvemos a lo mismo De los productos light Si tú te compras Si tú vas al supermercado Los productos light Son más caros Que los productos normales Evidentemente Si tú comes solamente Productos light Es más caro Pero si tú Te alimentas De productos naturales Y vas a la feria libre A comprar O al supermercado A comprar fruta Y verdura Es Pero diametralmente Más barato Porque dejáis de tomar Coca-Cola Porque dejáis de comer Cosas procesadas Porque dejáis de comer Cosas light Y no es difícil Lo que pasa es que Hay que tener Hay que hacer trabajo Hay que investigar Hay que leer Hoy día internet Está lleno de información Lleno de video Y hay que sacarse Un poco la lata Y este prejuicio De lo social Que también impacta En cuando uno toma Una decisión así Dame un día cualquiera Desayuno, almuerzo y comida Yo como video Me tomo un jugo prensado Antes de salir a entrenar Salgo a entrenar En un día ideal Entreno a 20 kilómetros En la mañana Vuelvo Me hago un batido Que tiene fruta Y verdura Ya Generalmente son dos frutas Y una verdura Mi verdura preferida Es la espinaca Y le pongo Como base plátano Que aglutina Y otras frutas Chile Es un país Que tiene muchas frutas Exportamos frutas De hecho Tenemos frutas Super buena calidad De eso me hago un batido Si a media mañana Me da hambre Me como una fruta A la hora del almuerzo Algo como que Lo que te conté hoy día Que en general Es un cereal Que puede ser arroz Quinoa Etcétera Verduras Como mucha palta Yo de ahí saco la grasa Que hay que consumir Todos los días De la palta Y del aceite de oliva A media tarde De nuevo fruta Y en la noche Puede ser Si no tengo tiempo Un batido de fruta O lo que repito Lo del almuerzo ¿Legumbres? Todos los días Todos los días Todos los días Todo el mundo me pregunta ¿De dónde sacas las proteínas? Primer alcance Del 100% de tu alimento Solo el 10% Debe ser proteína Que es algo Un concepto medio errado Que teníamos todos De A ver Damos un segundo Matías Que eso está muy interesante Porque claro La gente que defiende la carne Dice Oh y ahí está la proteína Hacemos un breve alto Y a la vuelta Seguimos con Matías Sanguita El ultramaratonista Esta noche de Mentiras Verdaderas Seguimos conversando Con el ultramaratonista Matías Sanguita El Forest Gump chileno Con desafíos tan brutales Como haber recorrido Chile completo Así como de Arica Hasta Cabo de Hornos Completando 4.830 kilómetros Solo uno de sus grandes desafíos Y también Hablamos de su nueva opción Hace año y medio Y que es vegano Y muchos nos preguntan En las redes sociales Oye que interesante Porque no es un veganismo militante Es decir No No es impulsado Por el animalismo Sino que por lo pragmático De una alimentación distinta Que te ha traído Consecuencias Realmente notables Si mira Lo dijimos hace un rato atrás Yo No lo hice Por un tema de animalismo Para nada Si me hice más sensible A ese tema Porque además No me gustan Las cosas tan incendiarias Es un activismo Válido Como cualquier otro Pero en mi caso Por mi personalidad No me gustan Este año Hice un desafío Que fue correr De Río Janeiro Hasta Santiago de Chile Es la primera vez Que hago un desafío Como vegano Y logré demostrar Empíricamente Que el sistema De alimentación Funciona Y funciona perfecto Sin carne Sin huevos Sin lácteos Nada de origen animal Ni mariscos Ni nada Entonces logré De esta forma Demostrar que efectivamente Sirve La típica Y todo el mundo Me pregunta ¿Y cómo lo siento Con la proteína? Simple Comía todos los días Legumbre La quinoa Tiene mucha proteína Las verduras verdes Tienen proteína En menor grado Pero tienen Por lo tanto Solo necesitaba Un 10% De mi alimentación De proteína Y logré correr 3.130 kilómetros En 60 días Sin ninguna lesión Sin ningún problema Era un desafío clave Era un desafío clave Porque Primera vez que cambiaba Y era la posibilidad De demostrar Que efectivamente Porque esto Lleva al extremo O sea Una cosa es decir Si esta alimentación Funciona Y funciona bien Y me siento mejor Me siento más lúcido Y otra cosa Muy distinta Es correr 50 kilómetros Todos los días Por una carretera Sin descanso Durante Durante 60 días No, que locura Y así fue Y así fue Desde Río de Janeiro Hasta Santiago Hasta el Cerro San Cristóbal Oye, yo le decía Matías No sé Porque en algún minuto Tú me dices Que llega al Cerro San Cristóbal Después de correr 60 días Y sube a la cumbre del cerro Como lo hacen muchos santiaguinos A las 11 de la mañana Y me imagino Que te cruzaste Con muchas personas Que iban corriendo A tu lado Pero tú venías De Río de Janeiro Ellos venían De ahí De Pedro Valdí De la casa Entonces muchos Te tienen que haber visto Y agotado Último tramo Desde Los Andes Estar con Ladero En la casa Que Ladero me acompaña Que mi pareja Me acompaña para todos lados Va conmigo a los desafíos Pero imagínate Dos meses En esta rutina De todos los días Levantarse a las 5 de la mañana Correr 50 kilómetros Ella es tu quinesióloga Oye Oye Ya hablaremos de esa historia De amor Que los une En estos Tremendos desafíos Absoluta Total Oye Matías Pero hay mucho interés En las redes Respecto de estos Nuevos hábitos De alimentación Donde el veganismo Que parece ser Inalcanzable para muchos Uno dice Pero como vivir sin queso Como vivir sin leche Como vivir sin huevo Como vivir sin carne Sin pollo Etcétera Y se puede Se puede totalmente Pero hay que tener Las ganas de hacerlo Y hay que romper la inercia Esto es lo mismo Cuando la gente Quiere empezar a correr Y me dice Yo no puedo O quiero Pero no sé si puedo Hay que romper la inercia Hay que estudiar Porque no es simplemente Dejar de comer Productos de origen animal Porque Es como El vegetariano gordo Que tú decís Pero como O el vegano gordo Claro Porque si comen Pura azúcar El vegano gordo Es obvio que va a engordar Hay que meterse Hay que estudiar Hay mucha información Hay muchos talleres Que se están dando Que no son tan caros Y la gente Que no pueda pagar un taller Internet está lleno de información Hay mucho Lo conversamos recién Hay muchos videos Hay documentales Es cosa de meterse un poco Ay pero Peta Aquí me mataste ¿Qué es lo que te podría llegar A convertir en un vegetariano gordo? Comer mucho azúcar Y comer mal Si finalmente Tenés que comer equilibrado Hay que comer verduras Frutas Legumbres Cereales Cereales Entiéndase Arroz Idealmente Cosas integrales ¿Cómo lo hacen con la fruta? Porque algunos plantean Que una fruta al día Porque la fruta Tiene mucha azúcar Eso es falso Pero es un mito Es como el mito de la proteína A ver El azúcar El azúcar No puedes comprar una manzana Con una cuchara de azúcar No tiene nada que ver Son dos cosas completamente No me meten en la parte técnica Porque no soy nutricionista Y para que la gente lo entienda mejor No son iguales Comer fruta No engorda Eso es falso Pero totalmente Comer fruta Es por lejos Lo más sano Se digiere muy rápido Una fruta se digiere En 30 minutos Verso Un pedazo de carne De cualquiera Que se digiere en 4 o 5 horas Claro ¿Cachai? Se digiere rápido Acelera tu metabolismo Tiene mucha fibra La fibra Arrastra la grasa Limpia 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 la tubería Por algo los veganos son O somos Flacos Yo no soy flaco Porque hago deporte Soy flaco porque mi alimentación Te hace volver a tu peso ideal A mi me pasó un efecto muy Muy choro Que es que Yo siempre he sabido Que mi peso ideal Son 60 kilos ¿Ok? Cuando yo no era vegano ¿Cuánto mides tú Matías? 1 metro 66 ¿Y llegaste a pesar? 92 94 por ahí Era muy gordo Para mi tamaño Entonces ¿Qué pasa? Que Estar en 60 kilos Para mí era súper difícil Era una lucha constante Con dieta A pesar de que corro mucho Mi metabolismo Se volvió más lento Por lo tanto Quemo menos Que una persona común y corriente Y al volverme vegano Me pasó que Se acabaron las dietas Se acabaron las restricciones Como lo que tengo que comer Y me mantengo los 60 kilos En el desafío De hecho Me pasó que Me peguen a bajar al principio De haber bajado a 55 kilos ¿Te asustaste? No No porque me sentía muy bien Porque además Un corredor muy delgado Me imagino que también Esa delgadez Implica pérdida de masa muscular Pierden masa muscular Por lo tanto Lesionante Está ahí a la vuelta Y aparte hay otro tema Que tu porcentaje de grasa No puede bajar tanto Porque tus riñones Necesitan sangre Grasa Claro Por lo tanto necesitas tener Grasa para quemar Grasa para quemar Y en el desafío Bajé Y al cabo de un par de semanas Ya subí de nuevo Y el desafío El segundo mes Estaba mi peso ideal Que eran 60 kilos Es súper loco el efecto Como que Tu cuerpo te lleva A tu peso ideal Y te mantienes ahí Matías me decías que Dentro de tu rutina Desayuno, almuerzo, comida Noté que hay muchas comidas Que las reemplazan por batidos Sí ¿Un batido Realmente puede reemplazar Una comida de tomo y lomo Con el rito del temedor El cuchillo? Lo que pasa es que Visualmente Y al Y al Al gesto de Masticar Para algunas personas Puede ser complejo Porque Hablábamos hace un rato Que era esto De querer masticar Igual es Es un tema Hay gente que le complica Un batido Un litro de batido Viene a ser un poco Un batido Entiéndase Cuatro o cinco piezas De fruta Con verdura Y echarle algún Yo uso Suplementos naturales Como la espirulina La Satcha Inchi Que tiene proteína Etcétera Eso se lo echa Un batido Y un litro Es casi Prácticamente igual A un plato comida Comunicorriente En periodos De Mucho estrés deportivo Me he llegado A tomar dos litros ¿Dos litros? Y con dos litros No querís comer nada más En cinco horas Y cero grasa O sea Un batido No tiene nada de grasa ¿Y no te da hambre A las dos horas? No, nada Se digiere súper rápido ¿La reemplaza así De principio a fin? Sí, totalmente Totalmente Oye, pero a ver Espérate Es que esto está interesante Dame tu batido ideal ¿Cómo prepararlo? Mi batido ideal Siempre va a tener como base De pe a pa Sí, va a tener como base Plátano Porque el plátano Glutina ¿Ok? Hace que el resto De los ingredientes Se aglutinen bien El mango también sirve ¿Un plátano? No, generalmente son Cuatro o cinco ¿Cuatro o cinco plátanos? ¿En un batido? En un batido A miércoles ya La gente le tiene mucho miedo A que tiene mucha caloría Claro, que el plátano engorda No, nada, no engorda nada Aparte que el plátano Cuando van pasando los días Y no es que se vaya descomponiendo Sino que ya no está Tan, tan fresco O tan verde Sí, ojo El plátano ideal Acumula mucha azúcar eso El plátano ideal No sé si es la palabra correcta Pero se vuelve dulce Brutal Dulce, súper El plátano ideal Es el plátano que tiene pecas ¿Ok? Que está la cáscara Tiene como pecas Tiene puntito Es el plátano perfecto Mira, aguantado Está maduro Eso significa que está maduro Al estar maduro Está muy dulce Al estar dulce Va a tapar El resto de los sabores Entonces Cuatro plátanos Generalmente he hecho Una taza de De alguna verdura verde Para mí Lo mejor es la espinaca Pero puede ser acelga Puede ser hasta lechuga Y una segunda O tercera fruta Yo uso harto El arándano Porque el arándano Primero Somos el país Que tiene el mejor arándano Del mundo Somos los número uno En exportación de arándano Y el arándano Está mega demostrado Sirve mucho Para la recuperación muscular Mira Muchísimo ¿Cuánta cantidad de arándano Para ese batido? Una taza Entonces Recapitulo Cuatro plátanos Cuatro plátanos Una taza de verdura verde Y una taza de arándano De arándano Y podría ser Una tercera fruta Que podría ser Algún berry O una manzana O piña Solo una Solo una Ya Y eso Yo lo pongo en una licuadora Listo Y eso Pumpa Pumpa En el video salía Hay por ahí una licuadora Con un batido Y ahí tenés tu almuerzo Y eso Ya Y agua Obvio ¿Cuánta agua? Agua generalmente un vaso ¿Solo un vaso? Sí Y con eso Te queda un litro de batido Y un litro de batido Es un almuerzo ¿Qué va a pasar Si tú te lo quieres hacer En la mañana Para tomarte Al almuerzo? Idealmente refrigerarlo Porque la fruta se oxida Y por ahí se puede poner un poco Un poco sólido El plátano va a tender a hacer esto A que se forme como una gelatina Entonces ideal hacerlo en el minuto Ideal hacerlo en el minuto Yo por ejemplo Yo por ejemplo Si en un día tengo muchas reuniones Y estoy muy apurado Y sé que no voy a poder almorzar Lo que hago es Me llevo en un frasco de hilo O en un tupper Fruta picada Listo Lo meto en mi mochila Y como fruta Oye pero me sorprende Porque efectivamente Hay gente que ha planteado En este mismo programa Cierta reticencia a la fruta Sí Un al día Un al día y estamos Y me estáis hablando De una dieta verana Que cruza fruta De desayuno O comida El diadero Obvio Yo no sé por qué Los nutricionistas Le dan tanto pavor A la fruta Lo logro entender bien Porque no soy nutricionista Por lo tanto No entiendo bien el concepto Pero Pero No sé por qué Le dan tanta reticencia Y tanto pavor A la fruta Cuando la fruta Tiene demasiadas cosas buenas Y la fruta No engorda Si tú eres sedentario No te mueves Y te comes 40 plátanos al día Obvio que vas a engordar Eso cae de cajón Yo creo que Pero si tú eres activo Al menos caminas media hora Te mueves Y La camina al metro La camina al metro Es lo que decía recién Bajarse antes y caminarse Es súper simple Y comes fruta En la medida justa No hay ninguna razón Para que esa fruta Tenga que engordar Si te excedes con la fruta Obvio que vas a engordar Y si no te mueves Más todavía Oye Matías Cuando decidiste Dejar la pega Tú tenías ahí Tu rutina Tu cartón Cuello, corbata Tus compañeros de pega En fondo tu esquema Dijiste Sabes que voy a abandonar Y me voy a poner a correr Como Forrest Gump Yo sé que al principio No te gustaba mucho el apodo Pero hay algo ahí Que Forrest Gump Un día llega Se pone a correr No para más Tú hiciste eso ¿Qué te dijo tu contexto? Tus compañeros de pega Tu familia ¿Te tiltaron de qué? De loco Metámoslo al psiquiátrico Yo hice un ejercicio ahí Con mi grupo familiar Más cercano Y con mi grupo social Puedo decir El que no le guste Que se lo guarde Ya No quiero mala onda No quiero comentarios negativos Porque si no Esto era un emprendimiento finalmente Claro Yo dejé mi trabajo Armé un team de entrenamiento Dejé un trabajo súper bueno Una pega estable Estable Por perseguir un sueño Que finalmente Era dedicarme a correr Y transmitir a otros Lo que yo ya sabía Y cambiarle la vida a alguien Porque Para mí Mi team de entrenamiento No es un grupo de gente Que corre Que lo pasa bien Sino que además es Tú le cambias la vida a otra persona O lo ayudas a cambiar Su estilo de vida Por lo tanto les dije No quiero malos comentarios No quiero mala onda Quiero que simplemente Me apoyen Y si no me resulta Vuelvo a lo que estaba antes Y no pasa nada El emprendimiento es así Cuando lo doy charla a emprendedores Les digo siempre lo mismo Arríguense Crucen el río Si no pasa nada Nadie se ha muerto por eso Y los grandes emprendimientos Surgen porque alguien dijo Yo lo voy a hacer Hoy día hablaba con un amigo Y decíamos Como que Las grandes Los grandes emprendimientos Las grandes empresas Se dividen entre O se logran Porque alguien se atrevió a hacerlo Hay un montón de gente Que tiene muy buenas ideas Y se quedan las ideas Y otro Como en mi caso En ese grupo Siento que estoy Que es el que dice Lo voy a hacer Y lo hiciste Y por eso hago los desafíos Finalmente Por eso lo logro Claro Porque cada desafío Es un emprendimiento Cada ultramaratón De país a país Que cruza fronteras La gente cree La gente cree que es solo correr Y es salir a buscar auspicio Armar la logística Armar equipo Porque hay que armar un equipo Que corre Que va conmigo Todo Hay un costo familiar De por medio 10 de la noche Con 41 minutos Tus preguntas A través de nuestro hashtag Porque estamos Con el multimaratonista Estamos además Con un vegano confeso Que nos permite Conocer hábitos Distintos De alimentación ¿Qué opinas Matías De los De los llamados Superalimentos? Mucha Bueno Ahora se sabe mucho Los superalimentos Hay muchos Que están muy de moda Sí A mí me encanta Que estén de moda Porque Porque Son alimentos Que siempre han estado Que no se descubrieron Hoy en día Y que Los usaban Desde los incas Los mayas En Perú Está lleno O sea De hecho Nosotros en Chile Tenemos muchos superalimentos Que están ahí A disposición Que son super baratos Que son accesibles A cualquier persona Y que te ayudan En un montón de cosas Son muchos Podríamos estar hablando Toda la noche de eso Pero según tu experiencia Y tus resultados ¿Cuáles recomendarías Por sobre otros? Mira La espirulina Es una alga Que tiene Todos los aminoácidos Que tu cuerpo necesita Que yo lo uso a diario El cacao Es super bueno El cacao El cacao Te da mucha energía Tomarse El cacao puro Eso sí No Yo me digo Para el chocolate No El cacao puro En polvo orgánico Ideal Mezclado en un vaso Con agua Tal vez no sabe tan rico Porque es muy amargo Pero es full energía Un golpe de energía Para partir de la mañana Perfecto Hay superalimentos Muy buenos El jengibre La cúrcuma Hay un montón Y están muy de moda A mí me encanta Que estén de moda ¿Tú los metes Al batido siempre? Los meto al batido Sí Trato de meterlos Al batido Todos mis batidos Son con Algún superalimento O sea Por ejemplo Cuando me hablaste Del batido ideal Que eran los plátanos Con el agándano Una taza de verde Ahí entre medio Pum Su espirulina Generalmente Ahí va la espirulina Que toma el día Generalmente Ahí va la sacha inchi Que es una planta Que tiene mucha proteína ¿La sacha cuánto? Sacha inchi Sacha inchi ¿Dónde la venden La sacha inchi? La venden en local La venden en un local Yo la compro específicamente Un local que se llama Primal Que tiene solamente Superalimento Y ahí está Y es en polvo Y es súper fácil de digerir ¿Son muy caros Los superalimentos? No No son caros Son accesibles A cualquier persona Sí No son caros Hay de todos los precios Generalmente Un tarro puede costar Entre 6 y 8 mil Pero te dura un mes Entonces Matías Tenemos preguntas en Twitter Vamos a revisar Qué dicen nuestros amigos en casa Mucho interés Por la alimentación De Matías Anguita Mira dice Jorge Riquelme Con deportista Vegano MB Mira el hashtag Que te pusimos Está bueno Está bien Deportista vegano Pero se siente más claro Con más energía Por hacer deporte Todos los días O por ser vegano Mira pregunta Suspicaz La de Jorge A ver Esta buena pregunta ¿Es por el deporte O por la alimentación? Está buena la pregunta Creo que Yo desde que me dedico a correr Siempre lo he dicho He tenido mucha claridad mental Anda más viva Y después de correr Totalmente Y de hecho Tomo muchas Mis decisiones más importantes Las tomo corriendo Porque ahí hay un tema De que tu cerebro Está más oxigenado Y todo Pero el haber cambiado Mi alimentación Me ha hecho que En el día a día Hablemos de principio a fin Tengo mucha más claridad mental Y eso tiene que ver Con que tu estómago Está más liviano Digiere más rápido Hay menos sangre Circulando en tu estómago Por lo tanto Tu cerebro está mejor oxigenado Hay una cadena Muy loca entre medio Que hace que Por eso que uno Este más lúcido Sin lugar a dudas El hacer deporte Cualquiera Te hace estar más lúcido Vamos a la otra cara De la moneda Esa persona que Despierta agotada Esa persona que Se acuesta cansada Que la verdad Se agobia con sus problemas Porque efectivamente Los tiene Él la pega Él la caza Él informa A fin de mes Él taco O sea en el fondo Como que Todo lo que te rodea Te apremia Y todo parece ser Un enemigo potencial ¿Qué le recomienda A esa persona Sedentaria Y que hoy Honestamente No tiene ningún interés En dar el paso Con esa correr ¿Cómo hacer el punto bisagra? Mira Creo que Somos muy buenos Para llegar Y somos muy buenos Para estar en el lugar Que no queremos estar Esto es como cuando Uno se sube al metro Y ve mucha gente Con cara larga Y amargada Y yo le digo ¿Por qué van a trabajar A un lugar Que no les gusta? ¿Estás? Si Si estáis metido En el taco Anda en bicicleta A la pega Es mucho más rápido Es mucho más limpio Es mucho más eficiente Aprovechate de hacer deporte Entiendo que hay gente Que no quiere llegar Sudada al trabajo Pero yo creo que hay que Idealmente cambiar Al menos una cosa Que te hace mal Un hábito Un hábito La gente se levanta Cansada en la mañana Porque se alimenta pésimo Si tú tienes un trabajo exigente Que te demanda muchas horas Y además te alimentas mal La ecuación es pésima Entonces si te empiezas A alimentar mejor Te vas a levantar Con más energía Insisto Alimentarse bien No es caro Y no es difícil Simplemente hay que hacerlo Y cuando logres entrar En esta rutina De todos los días Se te va a hacer Mucho más fácil Oye y tres cajetillas Diarias Matías Sí Heavy Sí ¿Cómo llegaste a ese nivel? Me avergüenza un poco No pero es que Sabes que yo creo Que lo bonito de tu caso E insisto Cuando uno entrevista A un deportista De alto rendimiento Lo más seguro Es que desde muy chico Partió haciendo deporte Inculcado por su familia Familia de deportistas Entonces ahí Nosotros simples mortales Uno dice como Que difícil Es como que uno lo ve En otro escalón ¿Cachai? Sí Yo no soy deportista De alto rendimiento Sí hago un deporte extremo Pero Es muy loco Porque yo miro para atrás Y me cuesta entender Por qué Llegué a ese punto Creo Al de las tres cajetillas Al de las tres cajetillas Creo Que el punto es el mismo Que está mucha gente En este país Y es que Entras en esta rueda Ahí Marcando el paso Y no te dais cuenta El cigarrillo además Hoy día no tanto Pero antes Era muy social Sí pues Claro O sea Todavía hay gente Que se recuerda Que en el colegio Los profesores fumaban En la sala de clases Sí Yo cuando fumaba mucho Todo el mundo fumaba En todos lados Podía fumarte en la micro Entonces Mi profesor de química Fumaba Life Life Verdad Verdad Ese cigarro de universitario Total Y decía que le gustaba Porque era más fuerte Sí Y era barato Y corría el mito Que el Life Era como el desperdicio Todos los dos cigarros Y armaban el Life Yo creo que era así Aparte que es la típica Oye pero fumaste un cigarro Si uno no es ninguno Y ahí te lo fumás Claro ¿Cachai? Entonces el cigarrillo Es una adicción Muy compleja de dejar Porque es muy social Creo que está por ahí Con el alcohol O sea al alcohólico Dejar de ingerir alcohol Es difícil cuando está inmerso En un círculo social Donde todos toman ¿Cachai? Es un país donde se toma mucho Y era un país que se toma mucho Y que se fuma mucho también Claro Entonces dejar el cigarrillo Fue muy difícil por eso Pero lo cambié Por otra adicción Mucho mejor que es correr ¿Fue paulatino decir Una época en que fumaba Y seguía fumando cada vez menos Y estaba ahí corriendo cada vez más? No Lo corté de golpe Porque lo intenté de golpe De golpe Pero para Fuiste al doctor Algo Ese fue un error que cometí Yo creo que debía De haber ido un doctor Que me recetara al menos Un ansiolítico Yo lo pasé súper mal Yo Ah la hiciste a lo bruto Sí Y las dos primeras semanas Fueron horribles Lo pasé pésimo Síndrome de abstinencia Que yo no tenía ni idea De lo que me estaba pasando Como cualquier adicción Como cualquier adicción Suboración No dormía Mal género Tu cuerpo Y ahí después entendí Pues tu cuerpo se está revelando Que eres nicotina Claro ¿Cachai? La necesita Entonces yo que hacía Salía acá Como no podía correr todo el tiempo Porque mi estado físico Era desplorable Salía a caminar Este mangane fue Y salía a caminar Caminaba, caminaba Y rápido Y si podía trotar Trotaba Y si no caminaba Pero rápido Para poder despejarme un poco Me calmaba Pum volvía Ah, y así partió Sí, fueron dos semanas Horrible Sí, muy brutal Yo no se lo recomiendo a nadie Vaya Vaya al doctor Y trátese No lo haga así Ese método Digamos No, no, no Yo lo pasé muy mal Sí Ahora Qué bonito lo que me dicen Matías Porque hay un momento En que el que es sedentario Y quiere empezar a hacer algún deporte En este caso Un deporte democrático Barato Que es correr Tiene que haber una primera vez Un primer día Sí Me imagino que El que no ha corrido nunca Como que no se halla también No se halla Y dice como Oye, que me pongo esta pinta Me hago a todo No, o sea Es que mejor no Vamos a poner la cuestión Dame un segundo Vamos a revisar un Twitter Y a la vuelta Hablamos de ese primer día Ok De esa salida del closet Del sedentarismo Nos dice Héctor Aguirre Que mira Una pregunta relacionada Dice Muchas gracias por todo lo que enseñas Eres admirable ¿El cambio de la alimentación Fue gradual O de un día para otro? Está bueno esto Dice Héctor Gracias Héctor Por el Por su gracia Ya somos trending topic además Ah, bien No, no fue No, la alimentación Ojo, tiene que ser gradual Porque Debes desintoxicarte De todas las toxinas Que tiene una alimentación tradicional Por lo tanto El proceso dura Un par de meses Que vas gradualmente Yo fui quitando De a poquito Las cosas Partí con las carnes rojas Carnes blancas Carnes rojas fue lo primero que dejaste Sí Después carne blanca Carne blanca De ahí dejé el huevo Lácteos Y el queso Lejos Lo más difícil Lo hablamos recién Súper difícil El queso además Tiene una enzima Que no recuerdo su nombre Que se instala en el hipotálamo Y provoca el mismo efecto Que la heroína En temas de adicción No, no Por eso es tan complejo dejarlo Yo te decía Porque el queso está en todos lados Incluso hasta los más vegetarianos Sí, y es rico igual Su quiche con ensalada Obvio Eso está con queso Yo no puedo decir que el queso es rico Obvio Una pizza O sea, dejaste las pizzas Sí, no Pero hay fórmulas Hay quesos veganos Hay fórmulas Hay aprendí a comer La pizza sin queso Etcétera Cuando estoy en una En una Ah, pero para más raro Que una pizza sin queso Sí, obvio Sin ceremonos, digamos Sí, obvio Es mejor dejar la pizza Ah, no Es como comerse una hamburguesa Sin carne Sin carne Es hamburguesa igual Porque está hecha De otros ingredientes Pero Como una hamburguesa de legumbre, por ejemplo Sí Una hamburguesa De poroto negro De lenteja Que son ricas igual Son súper ricas De hecho, son las que como Complementando la pregunta De nuestro amigo en casa Y respecto a lo que te decía ¿Cómo se pasa De el sedentarismo Al primer día de deporte? Cuando nunca lo has hecho Cuando, la verdad Te cuesta muchísimo Cuando te sentís incómodo No talláis Con esa ropa deportiva Y decís Ahí queda Mejor prendo la tele ¿Sabés lo que me funciona a mí? Que, de nuevo Tiene que ver un poco Con mi personalidad Y es que Yo sentí que Quería ser Distinto al resto En el sentido de que Es súper fácil abandonar Es súper fácil O sea, eso es lo fácil Decir Para la casa Deceptar Deceptar es papaya Como el que paga el gimnasio Y siente que hace deporte Pero nunca Pero no va ¿Cachai? Desertó a la primera Sí, es súper fácil Desertar Y yo dije No, no hay que desertar Hay que ser distinto ¿Cachai? Y yo me sentía Que estaba siendo Un gallo penca Si desertaba Y Basado en ese concepto Dije No, yo le voy a dar Y le voy a dar Y le voy a dar Hace todo lo contrario Para que tú no lo hagas O sea, el mejor negocio Para un gimnasio Es que la gente se inscribe Y no vaya Claro Lejos Este es el negocio redondo Y yo te aseguro Que si hoy día Que pague el año completo Y que nunca fue Yo te aseguro Que si en cualquier parte del mundo Le preguntáis a un dueño De un gimnasio Te va a decir Que la mitad paga Y no va Seguro Entonces Hay que tratar De ser distinto al resto Y hay que tener amor propio Y decir No, yo lo voy a lograr Todos pueden Si es que eso es La gente cree Que hay que tener Una condición especial Y no No hay que tener ninguna Hay que simplemente querer E intentarlo Esto es muy de cabeza entonces Totalmente Y hay que intentarlo Está lleno de personas Que quisieron hacer algo Y no lo intentaron Y hay un grupo pequeño Que lo intentaron Y son exitosos Que terrible Y a muchos Claro Se les va la vida Diciendo Si Porque no lo intenté Porque no arriesgué Yo no tenía muchas excusas Siempre hay excusas para todo Todos tenemos excusas para algo O sea No sé Regar el jardín No es que tengo que hacer tal cosa No es que no sé qué Es que no puedo Es que siempre se puede Matías Tenemos más preguntas en Twitter Pongan atención Mira, revisemos Nos escribe don Emilio Dice Quisiera preguntarle ¿Cómo Revierto el daño Del cigarro En los pulmones? ¿O no hay solución para eso? Mira, buena pregunta Porque claro El cigarro Tiene un efecto acumulativo Sí, pues yo le pregunto A un doctor Después de Unos cinco años Que me había dejado el cigarro Paréntesis ¿Cuántos años fumaste? Uy Fumé como siete Pero a nivel A nivel De tres cajetillas Tenía sido Tres años Harto Mucho Mucho El doctor me decía que Estamos hablando de 60 puchos al día Sí O sea, en la matemática El que se está pagando O sea, el que se acaba El que está aprendiendo El que viene Sí, yo De hecho, yo no me daba cuenta El ritmo De consumo De consumo No te dais cuenta Porque estáis ahí O sea, me daba cuenta Por ejemplo Se me secaba mucho la boca Es muy loco lo que voy a decir Porque a mí me pasaba Que como quería fumar Y tenía la boca muy seca Me compraba un café O una bebida O algo Para poder Tener húmeda la boca Y poder volver a fumar Para poder hidratar rápido ¿Cachai? Como que Hacía cosas para poder fumar Era muy loco Y aparte que hoy día Fumar Si tenés cajetillas Son en plata Son deslucatiarias Claro O sea, es cari Es una locura Una locura O sea, la semana Te estáis gastando 50, 70 lucas Sí, es una locura Solo en cigarros Por donde uno lo mire Es una locura Bueno, respondiendo A la pregunta De nuestro amigo En casa Pocámosla de nuevo al aire Porque en el fondo Lo que planteaba Tiene que ver Con los efectos acumulativos Ah, los efectos acumulativos Sí Un doctor me dijo una vez Del hospital del trabajador Estaba haciendo un examen El típico completo Y yo le dije Yo fui fumador Y me dijo que Los efectos nocivos En los pulmones Se demoran No importa la cantidad De cigarros que fumes Se demoran 10 años En salir de tus pulmones Ah, pero hay solución No es que quedan 10 años No es que quedan Enquistados en tu pulmón Forever Yo tengo información Que me dio un doctor En un examen Me dijo que 10 años más o menos Es lo que se demora En irse los efectos Del cigarrillo En tus pulmones Y tener pulmones Después de 10 años Se limpian Y yo me echo Radiografía en el pulmón Y están Perfectos Y ningún doctor Ha detectado Como Oye, usted fumaba Lo que pasa Que claro Yo tuve la suerte Que no me dio cáncer ¿Cachai? Tuve mucha suerte Y hay mucha gente Que no lo cuenta Que le termina Con un cáncer En la laringe Cáncer de los pulmones Y se muere O sea Con esto no estoy diciendo Fumen Total Lo dejáis Y en 10 años Estéis listos No Porque hay gente Que deja de fumar Y se le declara El cáncer 5 años después Exacto ¿Cachai? Cuántos casos Escuchados Entonces ¿Qué pasa? Que yo tuve mucha suerte Pero Pero hay gente Que no lo tiene Entonces tampoco Es tan fácil Como decir Yo fumo Y después Total A los 10 años Se me vienen los efectos No están así Matías Cuando me decía Estabas fumando 3 cajetillas al día Y no me daba cuenta De la dinámica Siempre hay alguien Que está cerca Y que te observa ¿No? Sí Porque uno no se puede mirar A sí mismo muchas veces Y te dice como Matías ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis fumado En este poco rato 20 puchos? A mí no me pasó A mí no me pasó Y me hubiera gustado Como hubiera pasado Yo me di cuenta solo La verdad Y me di cuenta solo Porque un día Me fumé 4 cajetillas En 24 horas Digamos Y ese fue el click Ese fue el Tum Chuta Me proyecté 20 años más Que la edad que tengo hoy día O sea los 25 Me proyecté a los 45 Y dije me voy a morir Y ese fue el click Fue de vida o muerte Sí Pero nadie me dijo Compadre Te voy a morir Matías tenemos Pregunta en Twitter Revisa Vamos Mira Nos escribe Ernesto Dice ¿Cómo lo hace para evitar O tratar lesiones A rodillas y o tobillos? Qué buena pregunta No me respondan Matías Hacemos un breve alto Y seguimos conversando Con el ultramaratonista chileno Matías Sanguita Regresamos Con más mentiras verdaderas Ya conversamos sobre los nuevos desafíos del ultramaratonista Matías Sanguita Y a esta hora de la noche tenemos pregunta en vivo y en directo Ernesto nos dice ¿Cómo lo hace Matías Sanguita para evitar o tratar lesiones a rodillas y o tobillos? Los que juegan a la pichanga Los que salen a correr Nuestras amigas que hacen no sé hasta zumba Sí Baila entretenido Tobillo y rodillas siempre están ahí como Sí Yo creo que Al filo Lo que pasa es que la gente cree que llegaría a hacer deporte y nada más Hay que cuidarse igual Yo me preocupo de cambiar mis zapatillas Las zapatillas duran en promedio Hablemos de todas las marcas en promedio 600 kilómetros 600 kilómetros Me preocupo de cambiarlas cuando corresponde Hay que realmente estar atento a los dolores Hacer ese masaje ¿Cuántas zapatillas usáis en uno de los desafíos que hay hecho? En el último me gasté 4 pares Pero porque uso una zapatilla que dura más Que duran más kilómetros que 4 pares Igual heavy 4 pares En Chile me gasté 16 ¿Y los que desecháis? ¿Qué haces con esas zapatillas? Pucha, los guardo Estoy lleno de zapatillas Estás lleno de zapatillas que son troqueos Hay altas clas de regalo Pero generalmente quedan guardaditas ahí Por lo menos un par Oye Matías La elongación, ¿qué tan relevante? Súper Yo aprendí Yo aprendí con ladero Como es kinesióloga Yo antes no elongaba nada Y aprendí que hay que elongar Antes y después La elongación es súper El correr Es igual a un trauma Y hay que mantener el cuerpo flexible Devolver esa elasticidad A los tendones, a los músculos Y yo soy bien flojo pa' elongar Y lo hago Como todo el mundo Bien a regañadientes Pero lo hago ¿Cuánto ratito antes y después? Muy poquito rato al principio Y después hay que darse Por lo menos 10, 15 minutos Para elongar con calma Con tranquilidad Y devolverle la elasticidad A los músculos y tendones Después del deporte Matías Anguita Sumo y sigo Primer desafío De Arica a Cabo de Hornos Sumaste 4.830 kilómetros En 63 días Segundo desafío De Buenos Aires, Argentina Y hasta el puerto de Valparaíso 1.600 kilómetros Tercer desafío Del que hablábamos además De Río de Janeiro Hasta la cumbre Del Cerro San Cristóbal En Santiago Una cosa de loco Fueron 55 a casi 60 días ¿Qué se viene el 2018? ¿Por qué nos va a sorprender? Muy entretenido Estamos trabajando en un proyecto Muy choro Que es correr por los ríos de Chile Ya Idealmente sumar algún volcán La idea es correr por los ríos de Chile Van a ser 8 o 10 ¿8 o 10 ríos? Sí Entonces la dinámica va a ser un poco distinta Va a ser Está enfocado en mostrar el ciclo del agua Dónde nacen los ríos y cómo terminan Con una mirada además Del cuidado del medio ambiente De la sustentabilidad Es un recurso natural Que está en serio riesgo De contaminación De ser extinguido Por lo tanto Lo vamos a grabar Lo vamos a filmar Vamos a hacer un documental Con esto Idealmente unos 10 capítulos Y además Vamos a mostrar Toda la vida que hay alrededor de los ríos Es decir La gente que vive El comercio El turismo aventura Etcétera Está súper entretenido Estamos en la etapa inicial Que es levantar Auspicios Para poder hacerlo Y vamos a desarrollar Este documental Idealmente mostrado en televisión Oye, está bonito Claro, David Pesada Tapa programa de tele El único problema es que lo entré Entrevistados Tienen que ir corriendo con Anguita No, lo que vamos a hacer Vamos a entrevistar a la gente Que está ahí La dinámica va a ser Yo voy a ir primero Como a ver La gente que va a estar ahí Y después voy a correr Por la orilla del río O por el lugar más cercano A la orilla del río Y documentar esto Y mostrar lo lindo Que son los ríos en Chile Tenemos un país maravilloso Que además Por un lado Tenemos la cordillera El mar Los ríos cruzan el país Va a estar súper chobre Va a estar muy entretenido Matías Uno de los noteros Reporteros más queridos De la televisión chilena Hoy se confiesa con nosotros Quiso ser diputado Así que estuvo ahí Aplanando calles Haciendo puerta a puerta ¿Cómo fue esa experiencia política? Álvaro Sangüesa En Mentiras Verdaderas Mira ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Bienvenidos Dos de la tarde Con 24 minutos Estamos en vivo Y en directo Desde Conte la Zarita Así son las nuevas jornadas de trabajo De Álvaro Sangüesa El clásico y multifacético periodista Que nos acompañó todas las mañanas Dejando marcas en el matinal de Mega Y que hoy Sigue haciendo lo que más le gusta A través de TV Sangüesa Un canal que transmite notas De contenido social Vía streaming En Facebook El 28 de octubre del año pasado Y tras su nominación A los premios Copiwe de Oro Como mejor notero La vida de Álvaro Dio un giro Hizo pública su salida De mucho gusto Tras un repentino despido Que sorprendió a todos Apareciendo en los portales de noticias Con polémicas Asociadas al espacio de la mañana Hoy su carrera Ha dado varias vueltas Pero nunca ha dejado De sorprendernos Con sus ganas De trabajar en terreno La tarde del domingo 19 de noviembre Álvaro estaba junto a su familia Y amigos ansiosos Frente al televisor En espera de los resultados De las elecciones Específicamente En lo que pasaría En el Distrito 7 Avalado por el partido De Lili Pérez Amplitud Pensó en ganarse Un puesto en la cámara Pero la jornada electoral Tuvo un sabor amargo Ya que no consiguió Ese ansiado espacio En el Congreso En los últimos días Su nombre Ha vuelto a salir En paneles de farándula Y en los comentarios matinales Al parecer La gente Seguiría pasando En la cuenta De su despido A Lucho Jara No te pierdas Esta noche La nueva vida De Álvaro Sangüesa Alejado de la televisión Seguirá la política Volvería a trabajar Frente a las cámaras Regresaría a un matinal Sus respuestas A continuación En Mentiras Verdaderas Qué bonita nota Qué resume todo ¿Cómo está profesor? No se pare No se pare ¿Cómo estáis? Bien Oye Álvaro A ver Partamos un poco ¿Cómo fue esta experiencia política De conocer El mundo De una campaña Ahí Forajida Fuerte Dura En el día a día En el puerta a puerta Los partidos políticos Las alianzas Pero No viniendo de la política Entonces con un ojo Un poco más Tal vez Ingenuo O con un ojo Más virginal En ese sentido La experiencia ¿Cómo fue esa experiencia? Antes que ese segundo Ignacio Uno Gracias por la invitación Y dos Saludar a toda la gente De la quinta región Valparaíso Casa Blanca San Antonio No me puedo olvidar de ellos Todo lo que recorrimos En el Distrito 7 Un beso para ellos Un abrazo A los 2.400 votantes Que apoyaron Esta humilde candidatura Les agradezco De verdad Porque se portaron Fantástico Conocí Mucha gente buena Mucha gente Linda De alma Me metí en el corazón De los porteños Me metí en el corazón De los sanantoninos De la gente De Casa Blanca Un pueblo Que está hoy día En el siglo XX Siglo XXI Pero está como paralizado En el tiempo Oye Experiencias maravillosas Ignacio Y que Solo te reconfortan Como yo te conozco Desde tu pega De reportero Donde De high Pero honestamente Los huevos en la cancha Con la mano del corazón ¿Qué tanto te dolió El resultado de la elección? Fue duro Yo soy un tipo Honesto y transparente Fue súper duro La noche del domingo La tarde del domingo La tarde noche Donde estuve con mi compadre Ñeco Que me apañó Porteño De nacimiento De corazón Estuve con su señora Con mi mujer Con mis hijas Mi suegro En el departamento Concon Donde me fui a vivir Ojo Yo me instalé En la quinta región Dos, tres meses Bueno Esa tarde noche Fue eterna 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 Y comenzaste a revisar Los resultados en Cervel Y nada Te fuiste dando cuenta Que no estabas marcando No estabas marcando No estaban entrando los votos No había porcentaje Tus expectativas Estaban puestas En el triunfo ¿Sabes lo que pasa Ignacio? Te generáis muchas expectativas El partido genera muchas expectativas Porque es una cuestión De ir metiéndole Todo el día Energía Todas las semanas Energía Que no estés en el suelo Que seguís luchando Veís la maquinaria Del duopolio Hoy día triopolio Con el frente amplio La UDI Y la concertación Y claro Tú no podés luchar contra eso Gente que te mete Cien palomas todos los días Que tiene equipos de recambio Yo estaba apenas Con mi compadre Ñeco Ahí trabajando al pulso En la calle Y tú decís Chuta ¿Cómo compites con esto? Y a pulso Pero donde igual Hay que poner lucas ¿De dónde salieron esas lucas? ¿Quién te apoyó económicamente? Un préstamo Y plata que me entregó el partido No me endeudé Así como locura No, no, no Partí en una cantidad Y luego Dije no Esto lo tengo que aterrizar Una deuda que podís solventar Digamos Absolutamente Y Nada Pues calculé la cantidad de votos Y yo dije Ojalá que saque 4.000 votos 5.000 votos Apostaste Más lo que sume Más lo que sume la lista Viste que con este nuevo sistema Más lo que sume la lista A lo mejor yo puedo aspirar A llegar Pero nada Todo Todo se borró de una Y Fue difícil levantarse El lunes sobre todo Porque el domingo en la noche Se vino mi señora Mis hijas Mi suegro Quedé solo nuevamente En el departamento Porque tenía que masticar esto Y el lunes Y el lunes Agarré Maleta Ropa El auto Pum Cerré el departamento Y me vine Y acá aterricé Compadre Con la Con la dura realidad Que es volver a reinsertar A reinsertar Te jugaste Jugaste cartas Yo tenía mucha ilusión A mucha esperanza De ser aquí Esta podía ser una oportunidad De plasmar En el congreso La pega social Que yo había hecho En el mucho gusto Durante años Y yo no entregaba volantes Yo conversaba Con la gente El volante Le decía Cuál era mi idea Le decía Lo que quería apostar Que era netamente Trabajo cercano a la gente Gestión por la gente Un puente Cambiar un poco La cara del congreso Del político Yo quería caminar Por el centro del paraíso Por el plan de Valpo Y que no me dijeran Político sin vergüenza Ladrón No Que la gente me saludara Me quería comer una fruta En la frutería De la esquina De la señora Rosita Que me recibió En dos oportunidades De ahí en Avenida Francia Con Victoria En el plan porteño Quería entregar otra imagen Del actual político Ese político Que hoy día Está como en una elite No Nosotros somos de igual Igual Pero yo creo que el congreso Igual va a quedar bien conformado Y creo que este sistema Se distribuyó bien ¿Qué crees que pasó? Porque efectivamente Llegaron al congreso Hoy Sobre todo en la cámara de diputados Caras muy nuevas De disciplinas muy distintas A las que conocíamos O sea cambiamos Al clásico abogado E ingeniero Empresario Por músicos Deportistas Ex figuras de televisión Y ahí están Ganaron su escaño A punta de campaña Algunos con pocos votos Otros arrastrados Y otros legítimamente Con una votación importante ¿Qué pasó en tu caso? Porque da la sensación Que Así tú me lo ponías en el papel Yo digo Sangüesa En este panorama Era uno de los que Ería quedado Tenía la ilusión Tenía la esperanza Como te digo Y se crearon Muchas expectativas Bueno agradecerle a la Lili Pérez Que se portó un cierre También conmigo Quedó fuera lamentablemente Creo que una mujer Muy valiosa en el congreso Porque independiente A muchos pensamientos Que ella puede tener Era una mujer Que se la juega Y es muy derecha ¿Qué crees que faltó? ¿Se hizo un análisis? ¿Un mea culpa? ¿Una revisión? Yo creo que A ver Faltó fuerza en la lista Te insisto Y faltó fuerza En los votos mismos también A lo mejor faltó Más campaña Más recorrer cerros No alcancé a recorrer Los 45 cerros De Valparaíso Hice mucho plan Hice mucha calle Hice mucha esquina Hice una campaña transversal Que partió En San Enrique Hacia el sector costero De Santo Domingo Maravilloso Oye conocí unos lugares Te morís viejo Probé unos costillares Probé unos arrollados Porque esto es transversal Va ir conociendo gente Comiendo tu cosita ¿Cuántos kilos Subió esa huesa En campaña? De tanta cosita rica Me dio una diverticulitis Sabes tú que bajé Como 10, 12 kilos Pero yo creo que ahora En estos últimos dos meses He subido unos dos kilos más Pero no, no subí mucho Igual me trato de cuidar un poco Después de esa cuestión Y nada Traté de hacer una campaña transversal ¿Cachai? Y no dejar nada afuera Estar en El Quisco Estar en El Tavo Estar en San Antonio Estar en Valparaíso Estar en Casa Blanca La gente de la Radio Quintay Por ejemplo En Casa Blanca Se cortaron un 20 Compadre Entonces hice muy Dejé Muy buenas amistades En Valparaíso Encontrarte por ejemplo Un día sábado Franzani Con un baile De adulto mayor De los aldeanos La gente bailando tango Cumbia Un almuerzo bailable Compadre Ese es Ese es el corazón Portillo Mismo Ojo Una ciudad hoy día Mucho más limpia Y yo Tuve la oportunidad De estar con Jorge Charpi Y le dije Oye Hiciste una Porque para mí Yo soy mayor De mis convicciones Yo no soy ni de derecha Ni de izquierda Yo pertenezco al centro Un nuevo centro Y Nada Le dije Charpi Hay hecho buena Vega en Valparaíso Las calles más limpias Están tratando de eliminar Los rayados Entonces cuando tuve Que la gente hace buena Vega Independiente del color Político que sea Hay que destacarla Hay que destacarla Y hay que reconocerlo Así que Nada Mira Me dejó una muy buena experiencia Se aprende de esto Yo no le tengo miedo A la palabra fracaso Lo asumo Pero esto Es una etapa Que no se cumplió Nada más Quiero visualizar Que va a pasar Para el 2022 No descarto Una candidatura A una alcaldía Me encanta El trabajo del alcalde Más cercano a la gente Más cercano al pueblo Más cercano a la ciudadanía Alcalde de que ciudad Con peca que hay que hacer Con peca que hay que desarrollar A ver Yo me crié en la Villa Macul Me encantaría ser alcalde De una comuna como Macul Después terminé Acá donde estamos en el canal Yo soy Macul Yo soy hijo de la Villa Macul De la pichanga en la calle Del pan con huevo en barraqueta Yo soy hijo de la pichanga En la calle Hijo de la Villa Macul Es maravillosa O sea No te cierras La posibilidad de seguir en política No De competir nuevamente No me cierro Pero en este minuto Me estoy reinventando Tengo que volver a mi pega Yo soy periodista Pueden pasar cuatro años Tres años Dos años Voy a ver la decisión Que voy a tomar Pero no lo de Te lo pregunto Porque por ejemplo Otra mujer del periodismo Que entró a política Y se convirtió en un fenómeno Beatriz Sánchez A pesar de que Sacó el 20% No ganó Entonces el fondo Ella también se tiene que reinventar Pero ella decidió Que no vuelva al periodismo En tu caso Tú me dices que sí Vuelves al periodismo En este minuto sí Hay que mantener una familia Tengo que volver a mi pega Tengo que generar al Luca Estoy desarrollando mi plataforma En este minuto Que es TV Sangüesa En Facebook Pucha agradecerle a la gente Por ejemplo Del restaurante Donde la salida Que ha confiado Mi Ramón Vázquez Dominicano Se vino a Chile Hace 14 años Se han sacado la cresta Con su mujer Emprendedores Logró tener su restaurante En Colina Y yo me pongo de pie Estas cosas Y me gusta Y ahora oficia A TV Sangüesa Y yo le hago sus transmisiones Mostramos sus platos Su carta Mostramos la variedad que tiene La simpatía La empatía del dominicano Le da pega A un peruano Le da pega A chileno Le da pega A dominicano Esa cuestión Hay que apoyarla Todo equipo Por ejemplo También ha confiado en mi Entonces Estoy tratando De desarrollar esta plataforma Tengo muchas ganas Y no por eso Estoy tirando currículum Estoy buscando pega Si me preguntáis Me gustaría volver a la televisión Si me gustaría volver Esto de preguntar de eso Este es mi mismo Es más detalle Pero quiero saber Dale, dale ¿Por quién va a votar Sangüesa En esta segunda vuelta? Ya que tú me dices Soy un hombre de centro Ni derecha Ni de izquierda Lo que te puedo responder Es Uno El voto es secreto Es una buena respuesta Pero me dejaré llevar Por mis convicciones Voy a definir ahí En la cámara secreta A quién le voy a dar mi voto Es complicado Porque según esas convicciones Yo entendería Que debiese votar por Guille Por lo que tú has declarado Pero Tú votaste por el no Por el partido Y tu camino Ha sido más bien concertacionista Sin embargo Eso lo sabía la Lili Pérez Y por eso que Me acerqué a Amplitud Mucha gente en este país Te tacha inmediatamente Oh, derechista Ahí está ese sin embargo Pero Yo consideré más El trabajo que había hecho La Lili en el Congreso Como senadora De sus convicciones Sus pensamientos Que se yo La legalización de la marihuana El aborto en tres causales Apoyar y defender a la mujer Más que por el lado político Te insisto Yo no soy ni de derecha Ni de izquierda O sea, he tenido votos democráticos Y cambio la pregunta Mi carrera Tú hoy no apoyarías A ninguno de los dos candidatos Lo voy a definir Cuando entre a la urna Y voy a dejar pasar este tiempo Para ver Sí Pero me dejaría llevar Por mis convicciones ¿Está compleja la segunda vez? Está compleja Cada día Cada hora Empate técnico Empate técnico Ahora, bueno Según una encuesta Que se pegó un guatazo olímpico Entonces la verdad Yo no Qué valor tiene la encuesta Hoy día Por eso nosotros ya terminamos Preguntándole a las brujas A las tarotistas Más que a la encuesta Lo bueno y lo malo De la política La firme Con la mano en el corazón Lo dulce Y lo agraz No, lo positivo Y lo bueno El contacto con la gente Derechamente ¿Las cosas feas? La maquinaria política ¿En qué sentido? La maquinaria política En cuanto al poder del dinero Y cómo trabajan Los grandes grupos políticos O sea No hay límite Arrasan con todo Yo creo que eso Eso, eso A mí me impresionaba mucho Por ejemplo La campaña que hizo Un diputado Que iba a la reelección Y tuvo el apoyo De todo el municipio De Viña del Mar Entonces Tú contra eso No podías competir No podías competir O que fuera la reelección Jorge Castro Exalcalde de Valparaíso Mal portado Cuando dicen que Dejó un hoyo terrible Entonces Esas son las caras De la política De la política Que a mí no me gustan Que no me gustan ¿Decepcionante? No sé si es decepcionante Pero la política es dura Es dura Sí ¿Más dura que la televisión? Yo creo que están Casi al mismo nivel Yo creo que están Casi al mismo nivel Y uno tiene cuero chancho Ignacio Yo llevo años en la televisión Y esta es mi primera incursión política Pero años en la televisión Y sé cómo es la televisión La televisión Es dura Es dura Y te toca jugar con la fea Cuando te toca jugar con la fea Y nada Como decía el Coco Basile A llorar a la iglesia Viejo No queda otra opción Y hay que seguir dándole nomás Hay que seguir dándole La vida continúa Buscando posibilidades Opciones Pero nada Estoy con ganas Estoy con ánimo Me anima el apoyo de la gente Me anima la compañía de mi familia La compañía de mis amigos Y Álvaro De hecho Ese cariño de la gente Da la sensación Que tuvo un nuevo round O encontrón En los Copihue de Oro Hace poquitos días Ya que El equipo completo Del matinal de Mega Mucho gusto Decidió A partir de las pijas Que tuvo que enfrentar Lucho Har El año pasado Este año no asistir A pesar de que Fueron galardonados Como el mejor matinal Lo que puso En una situación incómoda Carol Dance Que él estaba ahí Como parte del equipo Del matinal Pero iba con otra cara Iba a recibir su premio A mejor locutor Entonces como estaba ahí Tuvo que recibir El premio del matinal Obvio Era el único representante Presente ahí En el escenario Lo vi Entonces da la sensación Cuando uno empieza a revisar A ver qué pasó Porque yo no tenía La película muy clara Ayer lo comentábamos Con la doctora Cordero También Nos parecía que ellos Habían sido sinceros En el sentido de que Si les molestó Y habían sido Políticamente incorrectos Porque lo otro era Tragarse Digamos Lo que se sentía Y decir Ya vamos Recibimos el premio Y vamos a ver qué pasa Sin embargo Ellos fueron consecuentes Con lo que sentían Da esa sensación Dijeron ¿Sabéis qué? Nosotros sentimos Que el año pasado Lo pasamos muy mal Este año Como en un acto También de protesta No vamos a recibir el premio Pero lamentablemente Tiene otro efecto colateral Y es lo que estamos Discutiendo hoy día Donde Donde están Las personas Que vienen A recibir el premio ¿Qué te pasa a ti Con eso? ¿Qué impresión Te dio Que el equipo Del Mucho Gusto No fuese A recibir su copihuedor? Te lo dije Fuera de micrófono A mí me pareció Una falta de respeto Una falta de respeto Creo que uno Se debe a la gente Y sobre todo Un programa Como un matinal Un matinal Que es larga duración Cinco horas Horario principal En la mañana Y se debe Al público El voto del copihue Es el voto Popular Es el voto De la gente Que te ve en televisión Es el voto De la gente Que te apoya Que te acompaña Y en ese sentido Yo por lo menos Soy muy agradecido De la gente Muy agradecido De la gente Y me gané dos veces El copihue de oro La segunda Con la polémica Del año pasado Y me pareció Cuando lo estaba viendo Ese día Una falta de respeto Creo que Creo que uno Tiene que ser Agradecido Y yo te contaba La tuna Una vez me premió Fui solo A recibir el premio No fueron muchos Y estaba Carol también Recibiendo su premio De la tuna Que es un premio Pequeñito No sé Incluso No sé si Todavía se estará Dando ese premio El premio De la tuna Y nada Yo creo que uno Tiene que ser agradecido Y tiene que ser agradecido También uno De la gente Que vota por ti Y dos De la gente Que genera el concurso Que genera Que genera el espacio Para premiar Álvaro El equipo de intrusos Nos concedió Unas imágenes Que nos parecen Relevantes Para discutir De esto Donde Lucho Jara Se refirió al tema Y da la sensación Que de cierta manera También se refiere Al caso Sangüesa ¿No? Mira A mí el año pasado Sabiendo que me iban a pifiar Porque se concertó Y se me culpó Por el despido De una persona Del mucho gusto Yo no tomo Ese tipo de decisiones Y me la banqué solito A mí me sugirieron No ir A recibir la pifiar Y yo fui Si no hubiese ido Hubiese sido un cobarde Si no hubiese ido Hubiese quedado Como un cobarde Fue pecho a las balas Esa noche Lucho Jara Hay que decirlo Porque la pifiadera Fue importante Estamos hablando Del año pasado Y él se paró ahí Dijo lo que quería decir Agradeció Al sol copio de oro Y se retiró Yo no estoy de acuerdo Con Lucho Jara Cuando dice Que esto se maquinó No sé a qué se refiere Y lo volvió a repetir ahora Aquí no se ha maquinado Nada en contra de él Lo que recibió Fue y nació Por parte de la gente La verdad que yo Este capítulo Ya me tiene como Medio aburrido Ignacio de verdad Hace rato que bajé La cortina Respecto a este capítulo Porque la gente Después vuelve a decirte En las redes sociales Yo soy muy Twitter Sé que el Twitter Es muy agresivo Es que esto lo vivió Álvaro en la guía Hace poquitos días Así es el tema Y le llama la atención Que haya pasado todo un año Y se esté recordando El tema que te involucra Y fue justo en tu salida Yo no concuerdo Una pregunta Yo no concuerdo con Jara En cuanto a que dice Que se maquinó Él es el patrón de fondo En Mucho Gusto Dijo Perdona que te lo diga Decide en muchas cosas Está el productor ejecutivo Y también está la opinión de él Entonces que Que no venga Así Nada Yo creo que estuvo mal El equipo de Mucho Gusto Y debió haber ido A recibir el premio Y esto de la maquinación Que lo escucho por segunda vez No sé de dónde sale De su imaginación Yo creo ¿No crees que fue una maquinación En el sentido Para entender las palabras De Lucho Jara En el sentido de que El guión El guión de la noche Lo llevó A que sucediera aquello Es decir Premio mejor notero Sale Sangüesa Respedido del matinal Celebra en un momento complejo Lo sabíamos La gente te aplaude Te da su cariño Acto seguido Mejor matinal O no sé qué hubo entre medio Mejor matinal Mejor animador Mejor matinal Sangüesa Mejor animador Exacto Así fue Hubo un guión Que empuja la situación aquello Pero la cuarta ¿Se referirá a eso? Puede ser No sé No ha sido claro en eso Pero la cuarta Puede hacer lo que quiera El show es de ellos Y yo creo que si Le pueden sacar más punta en lápiz Así Incluso yo pensé Que la cuarta En esa oportunidad Yo lo había dicho Pensé que me iba a bajar De la candidatura Porque había quedado Fuera de programa Yo quedé sin programa Durante un mes ¿Cachai? Y seguí haciendo Mi campaña Entre comillas A través de las redes sociales Pensé que la cuarta Me iba a bajar Porque Oye El periodista que está nominado No tiene programa Era como una Una cosa contradictoria Entonces Bueno La cuarta mantuvo La candidatura Y sucedió lo que sucedió Pero Bueno Para mí es un tema pasado En realidad Yo estuve viéndolo el viernes Y todavía lo siguen pifeando Y lo pifearon en En Temuco todavía En Valdivia ¿Qué me decís tú Álvaro Respecto de De esta figura Que tú me dices Lucho es el patrón de fondo Ahí en el matinal? Sí Es decir Que él toma Gran parte de las decisiones? Sí Se le consultan Obviamente Se le consultan Aquí no Lo macro Son cinco horas de programa Lo macro El show El baile Eso lo Lo realiza Pablete Pero Pero Lucho Jara Tiene Tiene voz Dentro del programa ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque Hoy en día Da la sensación Que es muy difícil La televisión ha cambiado Es muy difícil Que el que está en este lugar El conductor de un programa Tome la decisión de Que un panelista se vaya Que un notero Deje de trabajar Entonces cuando tú me dices Patrón de fondo Me la dejas ahí Como boteando Es decir Cuando se le achaca A Lucho Jara En esa pifiadera Como que Él te hubiese echado del programa ¿Qué es lo que me querís decir Cuando él es patrón de fondo? No Que toma decisiones Dentro del programa No estoy diciendo Que él haya Tomado la decisión Para que me despidieran Yo pienso Muy internamente ¿Tiene esa potestad? Que a lo mejor Que a lo mejor Tuvo incidencia Pero no fue El de la decisión principal Yo creo que el de la decisión principal Fue Fue Pablete Fue Pablete Y nada Uno cuando Que el jefe Que el jefe Cuando uno lo despiden Uno pide mayores explicaciones Entra como en un En un momento De De golpe Y nada Te parás y te vas Y nada más Y sucedió así A mí me despidió Un editor Y el productor general Pablete estaba de vacaciones Fueron días de feriado Me despidieron Me despidieron un 28 de octubre Después Justo coincidió Un 1 de noviembre Feriado Y Pasaron 4 días Desde que me despiden Hasta que ellos vuelven al aire Y Nada No es fácil No es fácil Digerir Esa situación En un programa Donde te sentís Tan identificado Donde te ganaste un espacio Donde así hay la pega En definitiva Porque uno Puede ser criticado Por hacer la pega bien Por hacer la pega mal Pero tú tratabas de hacer bien Tu pega Yo por lo menos trataba De hacer bien mi pega Iba Iba a trabajar todos los días Llegaba a un cuarto Para las 7 de la mañana Al canal Y partía a mis móviles Y andaba 7 horas Arriba de la van Y Dándole Generando Tratando de buscar Tú dijiste Yo me camiseteé Me camiseteé Por el canal Sí Cuando Cuando contaste eso ¿A qué te referíais? Digo ¿Te tocó vivir el momento En el mucho gusto Donde No eran primera sintonía? No, pues yo llegué En el 2010 Con Castelló Viviano Castelló Me dijo Que fue Fue una rica época Fue una buena Estaba Viñuela en la animación Fue la época de los mineros Fue la época del terremoto En este país Entonces hubo harta contingencia Que cubrir Cuando yo digo Que me camiseteé Es porque En todos los lugares Que he estado Me he puesto la camiseta Pero a concho A concho A concho A concho 10 años en Televisión Nacional 6 años en Chilevisión 6 años en El Mega Y me la he jugado Me la he jugado Ejemplos Cuando a Paolete Se le comienza a ir gente Voy donde el Guatón Y le digo Uy, Guatón Tenés todo mi apoyo Sigamos luchando Sigamos metiéndole Esto fue, no sé 6 meses antes 8 meses antes Que me despidieran Entonces cuando Tú tenías Esos momentos De confianza Con la jefatura Tú decís Chuta Estás haciendo bien La pega entonces Y estáis jugado Por un proyecto Y estáis jugado Por una opción ¿Cuál era mi opción? ¿Cuál era mi pega? Puta Hacer el puente Entre la gente Que necesitaba ser escuchada Y una plataforma Televisión Fuerte Potente Como era la plataforma Del matinal En ese minuto Con las denuncias Que hacíamos Entonces, claro Yo tenía toda la energía Para seguir trabajando Y camiseteado Por eso ¿Qué razones te dieron? Razones de la empresa Hoy día Esto se Se limita A decirte Por razones de la empresa Ya no sigues Trabajando con nosotros Pero convengamos Que esas no son razones Digamos Es más bien Una salida protocolar Es la salida protocolar Que al parecer Se usa siempre Cuando despiden a una persona No va a llegar El productor general Y te va a decir Pucha negro Qué pena Que te fuiste Bueno, te vas Y terminó tu contrato Hasta aquí llegamos No, no se estila Es más bien Frialdad Hiciste tu análisis ¿Cuál crees tú Fueron las razones? A ver Digo haciendo una lectura Mira, yo vuelvo a ser Incluso en Mea Culpa tal vez Sí, puede ser En el Mea Culpa A lo mejor No sé Yo igual está A ver Esto va a resultar Como que oye No Venía algo cansado Del sistema Seis años en el matinal Pero al mismo tiempo Coincidió Con que me comenzaron A entregar pautas Muy pequeñas Y la participación En el programa Empezó a caer Hubo semanas En que aparecía Con suerte dos veces Verso que antes Todos los días Con despachos De quince minutos Ya Entonces Tú empezás a ver ahí Como algo Chuta ¿Qué pasa? Seguí proponiendo temas No, este tema es muy duro No, este tema no lo vamos a tocar No, esta denuncia No la podemos hacer Y entonces ¿Qué está pasando? No, ándate a la feria mañana Y te vayas a Los Valledores Te vayas a una feria Hace tu móvil con esto Que a la gente le gustaba mucho ¿No? Romper diez lucas En la feria Comprando verduras y frutas Pero a mí Al final me aburría A mí me gustaba No sé Desarrollar temas Que tuvieran Una cierta connotación Que involucraran Algunas personas Generar una ayuda Dejar algo en la televisión No estar por estar Dejar algo Entonces Esa cuestión como que Yo soy re perseguido A esa edad Y fue como que Me fue marcando ¿Qué está pasando? ¿Tiene un acto de despacho? ¿Con humildad la misión? ¿O te revelabas ahí? Digo en esa reunión de pauta Oye, ¿qué pasa con los temas importantes? No, eso lo conversaba Con Pablete directamente ¿Hasta cuándo seguimos yendo a la feria? En pauta no conversaba ¿Tengo este caso relevante? Editor Y el jefe Y Pablete Editor Editor Y Pablete Ese era Ese era mi conducto Directo Para definir ciertos temas Para definir ciertos temas Yo debo reconocer que Pablete Me apoyó en muchas oportunidades Sí, en muchas oportunidades Me apoyó Sí Pero Como te digo Hubo un tiempo que comencé Como a ver que Que te generaban menos paz Menos espacio Se tocaban menos temas contingentes El programa estaba Mutando hacia un programa A lo que es hoy día Álvaro, dame un segundo Hacemos un breve alto Y seguimos conversando Contigo esta noche De Mentiras Verdaderas Último alto Y volvemos con más No te vayas Uno de los más queridos reporteros De nuestro país Álvaro Sangüesa Se confiesa esta noche De Mentiras Verdaderas Álvaro ¿Cuáles fueron los casos Que más calaron hondo En tu corazón En esas denuncias En esas personas En esos chilenos De a pie Que muchas veces Sin tener ninguna protección Ni social Ni económica Ni familiar Llegaba a tu cámara Y solucionaba un problema Que los tenía Pero con el agua Hasta el cogote Diez segundos Para saludar a Arena Movediza Oye La gente Arena Movediza El clásico Arena Movediza Clásico de rock Rock clásico duro chileno En Arena Movediza Oye Y a toda la gente Que está en el cuasaco Que me está escribiendo De Casa Blanca De Valparaíso Las palmeras de Casa Blanca Son lo mejor Que he probado en mi vida Así que saludo Para Alexis Y su señora Grandes valores Caso número uno Señora que estaba con Tenía la luz cortada Luz cortada Como una de Quinta Normal Su marido Chofer del camión De la basura De Quinta Normal De la municipalidad Ella vivía Con su hijo Con su nieto Casa pobre Chica Deuda De Chilextra Por Dos millones Ciento cincuenta mil pesos Y dije Esto no puede ser Dos palos y medio Alvarito Es así Es así Me jugué el tema Con pablete Lo hicimos Lo pusimos en pantalla Bueno Cuento corto Le condonaron La deuda Era un cobro arbitrario Era un cobro arbitrario Abusivo Y no se había dado En condiciones normales Y la superintendencia De electricidad Decidió que Y nunca la habían recibido La superintendencia de electricidad Gracias a nuestro despacho La recibieron Corrieron Y otro caso Fue de una señora Que trabajaba de guardia De vigilante Ya Se acerca a mi En una población No me acuerdo A la comuna Alvarito Esta empresa No me quiere pagar No me quiere pagar No me quiere pagar Y yo Intercedí por ella Sin que el caso Fuera al aire Ya Poniendo en riesgo Mi pega Y la verdad Que hoy día Ya me da lo mismo Decirlo Porque en realidad Muchas veces Se me la jugaba Me la jugaba Más por la gente Que por defender El programa A mí me importaba Lo que sufría la gente Y esta señora Había sufrido eso La empresa No le quería pagar 267 mil pesos 267 mil pesos ¿Por qué no le querían pagar? Era su sueldo Era su sueldo Era su finiquito Había trabajado No sé Un mes Y la despidieron La sacaron No le querían pagar Su finiquito La estaban Peloteando Peloteando Llamé a la empresa Les dije Viejo Voy a ir con la cámara Blah, blah Se asustaron Y le pagaron Feliz 267 luquitas Compadre Entonces Hoy día Veo que hay mucha gente Que necesita Ese puente Que necesita Ese trampolín Que necesita Un micrófono Y lo estoy desarrollando En mi plataforma En TV San Huesa En Facebook Haciendo Haciendo gestión Haciendo denuncia Y al mismo tiempo Haciendo estos temas Con Don de la zarita Y todo el equipo Así que feliz Pues compadre Quiero saber Si Álvaro Sangüesa Ha visto El mucho gusto Hoy en calidad De telespectador Se lo preguntamos En ver Álvaro Como telespectador La firme La firme ¿Hai visto el mucho gusto? Re poco ¿Hai visto A los cabros Que hoy Hacen calle Salen a reportear Juguetean Con el público Son el puente Con el estudio Con el set? El otro día Vi un despacho De Simón Olivero Que cubría la moneda Que él está haciendo Los móviles ahora Antes le quiero Meter un saludo A la sonita Que nos están viendo Y al mono Hoy yo tenía El chofer Lo transformé En un personaje Allá en el mucho gusto Pero bueno Esa es otra historia Vi un Vi tres minutos De un despacho En la casa Ahora que salgo Un poco más tarde Aunque todos los días Me levanto a las seis y media A preparar el desayuno Para la gatita Que se da El colegio temprano Pero convengamos Si son cinco O diez minutos Un buen móvil Uno lo reconoce rápido El Simón tiene la escuela Del departamento de prensa Es menos Es menos juguetón Es menos lúdico Pero bueno Son estilos Y yo respeto En ese sentido El profesionalismo De cada periodista ¿Quién es el mejor notero Que está hoy En la televisión chilena? Yo No En la televisión chilena Al aire Al aire el mejor notero Es que no No he visto Los otros canales ¿Te gusta Nacho Pop Que se llevó El copio de oro Que tú te llevaste Los dos años anteriores? Es otro estilo Es otro estilo Hace otro estilo De periodismo Hace otro estilo De nota No me desagrada Pero hace otro periodismo Otro estilo de nota ¿No te gusta ese estilo? No A mí no A mí en lo personal no Pero ese estilo Es lo que él Ha puesto en vitrina Y se llegó el copio Con el voto de la gente En esta oportunidad A mí me gusta El más El periodismo con contenido Yo fui periodista deportivo Diez años Y luego Trabajé en el termómetro Con Iván Núñez Periodismo Social Político Duro Tingente Duro Y luego en un matinal Que también hice Harto periodismo duro O sea Los primeros años En el mucho gusto Fueron periodismo duro Con Viviano Castelló Con Santelí Fue periodismo duro Y después con las denuncias Fue también duro Entonces me gusta Ese periodismo con contenido Que tú Terminás el día Y decís Pega hecha Caso resuelto Me voy tranquilo Para la casa Hice mi pega Marcaste bien en el rating Fantástico Misión cumplida Misión cumplida Claro Álvaro ¿Te gustaría volver a prensa? Ya que me estás hablando De ese periodismo con contenido Te gustaría Más noticioso Con el músculo Ahí en el caso social Muchas veces A mí me gusta Sí o sí El móvil en vivo Y en directo Eso es lo que me apasiona El móvil en vivo En directo Y el contacto con la gente Prensa no lo descartaría Yo te veo por ejemplo Las noticias de la hora de almuerzo Que son más loquillas Son más loquillas Pero es más noticioso Sí, es más noticioso Pero es más loquillo Me gustaría Me gustaría Sí Me gustaría volver a la televisión Ahí de repente aparece La cazuela más grande La chorrilla más sabrosa El toque distinto El toque diferente Sí, me gustaría Me gustaría Bueno, yo hice prensa años Diez años en televisión nacional En periodismo deportivo Me tocó ir al Mundial de Francia A los Juegos Olímpicos Conocí prácticamente a todo el mundo Fue una rica época TVN Cuando se trabajaba con Mística ¿Tu mejor chascarro? ¿El mejor chascarro? Que haya sido televisado o no Digamos Nada, fue una talla muy fome Que me hicieron los del Los del mismo mucho gusto Que me pusieron a una niña Tratando de engañarme De que la había conocido En una salsoteca ¿Ya? Y me tiró Varias cuñas De la salsa De esto, de esto, de esto Y fue una cámara Fue una broma Pero aquí fue una encerrona Fue una encerrona Te pillamos por compadre Es una encerrona que Que terminó No con mucho gusto Terminó con mal gusto Porque yo me enojé Me enojé con todo el equipo Porque todos sabían Menos yo Ah, te enchuchaste Y le metieron al móvil Le metieron, le metieron Y compadre Mi señora agarró vuelo Agarró vuelo mi familia La cuestión se fue agrandando Entonces a mí no me pareció Muy chistoso Espérate, tú salió al aire Al aire 30 minutos Y una chiquilla te decía Oye Álvaro ¿Por qué estás desconociendo? Me pusieron una salsa Un merengue La noche de placer que tuvimos Yo prendí Entonces Es loco Prendí con Ran Can Can Justamente Tito Puente Ya Uy, qué buen tema este Yo me prendo con la salsa Bueno, me prendí en el móvil Me la puedes contar bailando si quieres Yo no tengo problema Tocando ahí timbales Oye, un saludo a todos los salseros de Chile Y te metes en la mina Y te metes en la mina No baila con esta Ya Joder, la mina tenía un cuerpo perfecto Guapísima Claro, guapa Y Sangüesa que prende con agua Pum, siguió bailando Qué sé yo Y de repente me dice Oye, no te acordás Ya lo veo que nos conocimos En la Maestra Vida Nos conocimos acá Y tú Yo fui por muchos años a la Maestra Vida Que está ahí en Santa Filomena Con Pío Nono Clásica, salsoteca clásica Maravillosa Y yo dije A ver, a ver Cómo esto Pum, pum, pum Y está ahí en vivo y en directo Ante la gente Ante la gente de ahí No, y Y Jara le metía A ver, a ver, a ver Ponle el micrófono a la niña Ponle el retorno a la niña Oye, ¿qué pasó? Y esta cuestión Y no, y tú Álvaro Ay, ahora usas y argolla Ya te usabas y argolla Y te la sacaste Y dijiste que Ah, y fue a fondo De locos No, en 30 minutos Ignacio Y no hay ahí donde esconderte Ah, yo ahí salí jugando con planches Pero afirme Tú pensaste que era real O dijiste No, esto es una mina loca Que me quiere embarrar No desde un principio Pero sí a los 10 minutos del móvil Y dije, no Porque a cada minuto Le insistía yo al productor No, esta es una joda de Tinelli Papá Párenla ahí, párenla ahí Párenla ahí Pero seguía, seguía Seguía y seguía Bueno, duró 30 minutos Entonces Después yo llegué por esto Porque Oye, no podía hacerlo Encerrar a un compañero de trabajo En vivo En directo Con una mujer Y con tu familia mirándote No Chao Cuántos meses dormiste en la casa El perro Lo averiguamos a la vuelta Queridos amigos Para alcanzar la meta De la Teletón Este año Necesitamos estar todos incluidos Los que se organizan Con sus vecinos Los que motivan A sus compañeros de trabajo Los que pintan su auto Todos somos importantes Por eso En esta Teletón Supera tu meta Tu aporte personal Es el 70% Faltan 3 días Celebremos las diferencias Abracemos la inclusión Y recuerda Este 1 y 2 de diciembre Teletón El abrazo De todos Nos despedimos Querido Álvaro Gracias por la visita Oye, gracias por la invitación Gracias por las confesiones Por la honestidad Por recorrer parte de tu historia Y ojalá nos veamos pronto Muy buen espacio Muchas gracias por la invitación Y insisto en un nuevo saludo A toda la gente Que nos apoyó En la quinta región Y en todo el país Tal vez no será la última El futuro lo dirá Queridos amigos Bienes y somos Completamente en vivo y en directo Mañana a las 10 Más mentiras verdaderas Acá en la red Chao Chau 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 Chau